Y bueno gente, ¿dónde estáis? Soy Mistakenor10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Gente, como no podía ser de otra forma, ha empezado nueva temporada y ya me he hecho uno de los récords mundiales en uno de los mapas de la nueva temporada Ahí estamos, siempre arriba Bueno gente, lo que vais a ver a continuación va a ser el récord, ¿vale? Nada más termine la introducción Y después os voy a dejar unas cuantas partidas, pues básicamente para que el vídeo dure 8 minutos y pueda comer caliente el día de hoy Porque si dura el vídeo un minuto y medio o dos minutos, pues no como y claro, necesito comer gente, mirad que brazos tengo Soy un palillo Y nada gente, espero que disfrutéis del vídeo, que os guste mucho, dejad un like en el vídeo que os agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós Es dos Buen inicio Es este de aquí, buena Me voy a meter por uno random, por este mismo Lo ha acertado Una polla El siguiente es Este de aquí, ¿vale? Y el siguiente Es aquel de allá, ¡corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¿Qué me acabo de hacer? ¿Qué me acabo de hacer? Vale, la partida empieza y 27 más o menos 5 horas, 27 minutos de directo Las otras partidas se pueden ganar 5 por hora más o menos ¿Por qué me va tan mal? Me va... me ha petado No, es raro A lo mejor se me cae el Fall Guys Dentro de poco Por el server, ¿no? No tiene por qué O sea, me va demasiado mal Me va bastante, bastante mal Dios, me va ultra mal O sea, pero... ¡Dios! Se me va a caer esta partida, tiene pinta Me va a dar error, yo creo Aquí ganas sin moverte A ver, vamos a hacer una prueba No me muevo Uno muerto Otro muerto Otro muerto Dame tentáculo Ya está Oye, pues sí Es verdad He ganas sin moverme Es cierto Festival de saltos Falta ex anillo, ¿eh? Me gustaría Antes me ha tocado En la partida de que subí a YouTube Me ha tocado un ex anillo de 4 personas Y era súper pequeño Ojalá toque ex anillo de 2 Nunca he jugado un ex anillo de 2 personas Supongo que podrá tocar Supongo Puede estar muy guapo, la verdad Uno para uno en ex anillo Falta esta Falta una final más Y después la final A ver, de momento Llevamos 3 minutos y medio de partida Está bien Se queda ahí Joder, ha tardado 8 años En irse la plataforma esa Tío, puede ir más lento Los palos Uy, si se va hasta azul Esto 8 F Se va aquella Y esto que te quiero Me llamo igual En todos sitios Mister Creo lo 10 Tienen que mover 3 rápido, tío Esta final Es la peor, tío Es la que más Tarda a la gente En morir Vale Ok Casi la mato, tío Otro menos Y otro menos Vale Hexagonia de 4 Hostia Quitan plataformas Supongo, ¿no? Dime que sí, por Dios O sea, dime que hay 3 capas O sea, no creo que Dejan todo el mapa entero Para 4 personas Me voy a morir Por esto Este mod es una mierda Porque las finales Están mal proporcionadas Que vaya basura, tío Este tío está rompiendo También a full A ver Podría romper más rápido La verdad Me voy para abajo Si intento tirar A la gente Vale Muertos El de arriba ¿Qué? ¿Baja hoy O mañana O sea, tira para abajo No sé dónde está El de arriba, la verdad ¿Dónde está el de arriba? ¿Ha tirado? O sea, la tira para abajo, ¿no? No entiendo No sé Esto por aquí Está ahí Vale, sí Está abajo el todo Ok Abajo Todo esto fuera Me quedo con los lilas ¡Hala! Ya podéis pelear Entre vosotros tres Me van a hacer Tirarme para abajo, ¿eh? A ver Si aguanto Puedo luego tirarme En una zona azul Y quedarme con algo azul Mientras se pelean todos A ver ¿En qué zona me quedo azul? Vale A lo mejor mueren los dos antes También te digo Están todos ahí Vale Hasta luego Que vaya bien, bro Allí Mejor ¿Puede ser el final De uno contra uno Contra... O sea, en ese anillo Es posible Y la final es contra el bueno Contra el tío este A ver, a ver, a ver Ah, pues no Rodado Uno para uno No me ha tocado super bola Tampoco en esta En esta partida Me falta para que me toque Sanillo y super bola Más o menos Se tarda lo mismo En jugar estas partidas Que la del otro modo, creo O quizá esto Depende de la prueba Supongo que toque En orden, ¿sabes? Esta prueba para agarrar Y tirar a alguien Empujándose la mierda ¿Qué le pasa? Está vivo de milagro, ¿no? Dios, casi se mata Muérete, porfa Joder Parece que se vaya a morir En cualquier momento No muere Muerto Vale Buena partida Pues me faltan Mil quinientos de fama A ver Este modo está bastante bien Porque te dan Un poco más de fama Te dan las mismas coronas Que el otro Y no sé Un poco más de fama 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 ¡Suscríbete!